Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que es el control de cargas y dimensiones. Lo que estamos haciendo en este momento es el control de pesaje de los camiones. Estamos pesando por eje, así establecen estas balanzas que tenemos. Son balanzas que están homologadas por el INTI, es decir, que son de precisión. Y en este caso nos encontramos en el municipio de Colonia Carolla, el cual está como ente de control, ha firmado convenio con Vialidad de la Provincia, para poder efectuar este tipo de controles, no solo en este lugar, sino que el municipio tiene un amplio itinerario en el que puede efectuar estos controles. También se efectúan los controles de lo que es documentación, permisos de tránsito propiamente dicho, para todo lo que es maquinarias o trenes agrícolas y todo lo que son carretones que trasladan maquinarias agrícolas o cualquier otro tipo de carga en general. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos en este momento instruyendo a los inspectores para que ellos ya puedan empezar en otra jurisdicción a poder efectuar ellos mismos los controles. Bien, ¿qué carga tiene que tener un camión? ¿No depende de la cantidad de ejes que tenga? Depende de la cantidad de ejes, de la configuración de ejes. Va a ser el pesaje máximo, la carga máxima que puede llevar. Por ejemplo, un eje simple son 6.000 kilos, un eje aislado, dual 10.500, y los ejes tándem, le llamamos tándem a los ejes que están a una distancia menor a los 2 metros, de distancia, esos ejes tienen una tolerancia de 9.000 kilos. En esa suma, estamos dando la tolerancia por reglamentación de 1.000 kilos. Todo lo que exceda ya de 1.000 kilos ya pasa a constatar una infracción. Bueno, acá en algunos que se han verificado, se ha dado el sobrepeso, ¿no? Sí, hasta ahora en los tres que hemos pesado, en dos, se ha dado sobrepeso, y en uno hemos tenido, transportaba soja, y hemos tenido que entró justo en la tolerancia, 1.450 kilos que se redondeó a 1.000 y que cerró en la tolerancia. ¿Es común esto en las localidades del interior de la provincia que, bueno, los municipios se preocupen por la sobrecarga de los camiones y las consecuencias en las rutas o en las calles urbanas? Sí, absolutamente. En este momento tenemos 12 municipios, sí, que tienen convenio con Vialidad de la provincia. Por ejemplo, Las Varillas, Brickman, Noettinger, Huenceslao Escalante, en este caso Colonia Carolla, Despeñaderos, Mendiolasa, ¿sí? Y bueno, esto bajo ningún punto de vista tiene un fin recaudatorio, simplemente es el cuidado de la infraestructura vial. Pero la multa es alta. Y las multas más altas, más costosas, son las multas por falta de permisos, en lo que son carretones o maquinaria o tren agrícola. Se establecen, por ejemplo, en esa infracción, en no haber solicitado el permiso, 30 unidades de multa. Tenemos que tener en cuenta que cada unidad de multa equivalen a 100 litros de combustible de la cotización actual. Eso multiplicado por la cantidad de unidades que corresponde a la infracción. Fernando, a ver, vos que tenés experiencia y que estás con esto en estos municipios, ¿qué porcentaje de camiones controlados tienen sobrepeso, si es que podés hacer un cálculo estimativo? Alrededor de entre un 80-85%, entre 75 y 85%, vamos a ser un poquito más extensos, con sobrepeso. La verdad que se ve... ¿Preocupante? Absolutamente, absolutamente, porque eso daña la infraestructura vial, como recién les comentaba, y no solo afecta a los transportistas de cargas, afecta a su fuente laboral, pero también nos afecta a todos los usuarios particulares que transitamos por las rutas. Entonces, bueno, es como para concientizar y para que puedan cuidar ellos su fuente laboral, podamos cuidar la seguridad vial de todos y podamos transitar por rutas que realmente sean transitables.